Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo, te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos, están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, de orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. Sí, hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí, como todos los miércoles, de 21 a 22, por Ecomedios AM1220. También nos pueden seguir a través de ecomedios.com. Y, por supuesto, también en vivo, como estamos en este momento, a través de la fanpage de Paradeportes, que ya superó los 105.000 seguidores orgánicos. Así que estamos muy contentos de haber superado la barrera de los 100.000. Y rápidamente seguimos avanzando y creciendo. También a través de nuestro Instagram, Paradeportes, y de la cuenta de Twitter, así que tenemos toda la información del deporte adaptado, inclusive paralímpico. Aquellos que, por primera vez, nos siguen a través de Ecomedios. Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, este programa de radio que va por su cuarta temporada, y también todas las redes sociales. Así que también nos pueden mandar un mensaje, nos pueden escribir, y nos pueden seguir viendo a través de Ecomedios.com o desde la fanpage de Paradeportes, Paradeportes.com. Estamos con todo el equipo periodístico completo, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, y los vamos a acompañar hasta las 22 con todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Tenemos notas, tenemos muchísima información. Así que comenzamos rápido con todo lo que tenemos. Joaquín Finat, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Como bien decís, un programa con mucha información, hubo mucha actividad, se viene mucha actividad. Mañana arranca un torneo acá en Argentina Internacional. Así que bueno, vamos a dar toda esa info acá durante esta hora. Tenemos, vamos a tener información de bochas, con una ganadora de una votación que también impulsamos de Paradeportes, y por suerte ayer ganó, Estefanía Ferrando, ganó la votación del Comité Paralímpico de las Américas como mejor deportista del mes de septiembre. Ya el equipo de bochas había ganado en agosto, el mes anterior, ese premio simbólico de alguna manera, que es por votación del público y de la gente, como el mejor equipo deportivo de los Juegos Paramericanos de Lima. Así que bochas, agosto y septiembre, dos meses súper bocheros, la verdad que muy bien. Tenemos información de Fútbol 5 para ciegos con la selección argentina, nado sincronizado para personas con síndrome de Down, tenis también, pesas, el béisbol, ¿no? Un poquito contar lo que hizo Mariano Reynoso con todo su equipo de béisbol aquí en Argentina. La semana pasada estuvo él con todo su equipo, así que los acompañamos también en el Instituto Rosel el viernes pasado, pudimos hacer otra vez entrevistar a Mariano, contar, poder jugar, hacer el bateo muy difícil, la verdad, sumamente complicado. La pegué, en una la pegué, pero después de diez intentos, costó muchísimo, no había forma de sincronizar el lanzamiento de la pelota y poder el bateo. No está chequeado que hayan sido diez intentos. Sí, sí, pero yo aseguro que fueron diez. Salió publicado el que le pegue nada más, ¿no? Obviamente, pero bueno, la realidad es que muy, muy difícil, pero bueno, muy, muy divertido. Así que le mandamos un saludo a Mariano Reynoso, a sus padres y a todo el equipo, que seguramente Mariano, desde Texas, está escuchando el programa como lo hace siempre, así que muy contentos de haber acompañado desde Paradeportes.com y de la Fundación Paradeportes la actividad del Vesbo Parasiego. Bueno, y ojalá dentro de poco haya un equipo en Argentina y que, quien te dice, puede ir a jugar las grandes ligas allá en Estados Unidos. Tenemos atletismo en Dubái. Mañana comienza el Campeonato del Mundo con los máximos representantes del atletismo adaptado argentino. Así que, bueno, también hablaremos de eso, del fútbol PC para personas con parálisis cerebral. La primera concentración de un equipo femenino, de la selección femenina. También información de gol. Bueno, muchísimo, muchísima información. Y vamos a arrancar, antes de la primera nota, con Joaquín. ¿Qué pasó con el fútbol 5 Parasiego, Joaquín, y la selección argentina en Japón? Los murciélagos llegaron hoy de Japón, estuvieron en Fukushima, que es una ciudad que está a 270 kilómetros de Tokio. Allá se enfrentaron al Japón. Jugaba un amistoso, ganaron 1-0. En el primer tiempo nos contaron que fue muy parejo, pero en el segundo tiempo Argentina lo pasó por arriba. El gol quedó corto, era para una diferencia mayor. Según Martín de Monte, el arquero de Japón fue la figura. Bueno, hoy regresaron los jugadores y mañana van a participar de la tercera edición de la Copa Tango, que se va a realizar en el Senar, con la selección argentina. Después la selección argentina B, el seleccionado argentino en Sub-21, y el invitado internacional es Perú. Perú que empieza a hacer sus primeras armas también en el fútbol 5 Parasiegos, compitió en los Juegos para Panamericanos de Lima. Bueno, le sirve al equipo peruano tener rodaje, jugar contra tres selecciones argentinas, y que eso le va a venir muy bien. Si mañana arranca a las 15 el partido de Perú contra Argentina, Argentina A, y después a continuación a las 17, Argentina B contra la Argentina Sub-21. La entrada, reiteramos, es libre, gratuita para quien quiera ir. Y después, bueno, la acción sigue el viernes 8, Sub-21 contra Argentina A, y después Perú contra Argentina B, y finaliza el domingo a las 15, Perú contra Sub-21, y a las 5 Argentina A con Argentina B. Bien, ahí va a estar jugando uno de los equipos, estará Junior Fernández, jugador del equipo de la Fundación Paradeportes. Recordemos que de la Fundación Paradeportes tenemos un equipo de fútbol 5 para ciegos, que compite en la liga argentina, y que el 23 de noviembre estaremos jugando en Santa Fe, contra los búhos de Santa Fe, y contra la Municipalidad de Córdoba B, por un lugar por el octobre final, que se va a jugar a fines de diciembre en el Sena. Así que Junior Fernández, que estuvo jugando en Brasil, en el torneo brasileño durante la semana pasada, junto con Claudio Monzón, dos jugadores de nuestro equipo de la Fundación Paradeportes, va a estar compitiendo en esta Copa Tango. ¿Tenés los nombres, Boco? ¿Y los tres equipos? Bueno. Argentina Arquero, Germán Mulek y Guido Consoni. Los jugadores son Vicente Izucala, Lucas Rodríguez, David Peralta, Marcelo Paniza, Nahuel López, Daniel Iturria, Silvio Velo, Nicolás Vélez e Iván Figueroa. Argentina B, Darío Lencina y Agustín Rojas los arqueros, y los jugadores son Nahuel Heredia, Federico Acardi, Ángel Deldo, Brian Pereira, Maxi Espinillo, Ignacio Oviedo, Jesús Merlos. El equipo A y B es muy parejo, no veo que sea uno más fuerte que otro, sino que está mezclado. Y el sub-21 con dos mayores son, los arqueros son tres, Mateas Conti, Mateo Díaz e Ignacio Eskef, y los jugadores son Mario Ríos, Luciano Ríos, Erick Vega, Fernando Agresta, Agustín Salinas, Matías Olivera, Miguel González y Junior Fernández. Bien, perfecto. Bueno, le mandamos un gran saludo a Junior, lo estaremos viendo mañana ahí en el Senar. Te saludo Nico Carrizó, ¿cómo estás? Y felicitaciones porque Nico ayer estuvo, fue uno de los nominados al premio Deportea como mejor producción por su trabajo aquí en Paradeportes. Está desde el principio, como hemos dicho siempre, desde hace cinco años con este proyecto, así que un gran honor, un gran orgullo que te hayan nominado Nico. Y bueno, el premio se lo llegó otro, no sabemos por qué, qué pasó ahí, pero bueno, no importa. Estás nominado y... Fue el escrutiño. ¿El escrutiño? Ahí me dormía, me parece. Sí, sí. Hay que ver el escrutiño definitivo. Igual. Sí, sí, igual. Bueno, gracias a Tea por tenernos en cuenta a Paradeportes y a mí, pero más que nada, a Paradeportes también. Bien, perfecto. De paso saludamos, Maxi. Dale. Tenemos un par de saludos que acabo de leer porque está Margarita, la madre de Mariano Reynoso, viendo la transmisión. Ah, mando un saludo a Margarita. Gracias por el apoyo, dice Margarita, así que un saludo para ella también. Pablo Fornay está haciendo la transmisión. Milagros, yo soy Milagros, participé en los Juegos Evita 2019, manda saludos también. Saludos a Milagros a Pablo. Me podés saludar, pide Brian Aguirre. Un saludo a Brian Aguirre. Un saludo. Y María Holguín, hola, buenas noches, saludos desde Mendoza. Bueno, fantástico. Mucha gente ya prendida de Paradeportes desde el comienzo del programa. Saludado Nico Carrizo. Tira las redes de nuevo, Nico. Estamos en vivo, en la transmisión de Facebook, paradeportes.com. También en nuestra cuenta de Twitter, arroba paradeportesok. Ya publicamos, estamos también en Instagram, arroba paradeportes. Y en las redes de la radio, ecomedios.com, AM1220, Ecolive. Estamos en todas las. Perfecto. Y saludamos a Damián Schneiderman. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? Bien. Hoy vamos a tener información de surf, de surf adaptado. Sí, porque se viene un evento muy importante. Bien, perfecto. Así que en un ratito hablaremos de eso. Para deportes, aquí estamos de 21 a 22 por Ecomedios, AM1220, el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. El único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Y comenzamos el programa hablando de las bochas. ¿Sí? Bocha es un deporte, la verdad, súper entretenido, que ha tenido una gran actuación en los Juegos para Paramericanos de Lima, que dio una gran sorpresa y grata sorpresa en el Open de Brasil con Estefanía Ferrando, que ganó en su categoría BC3. Recordemos que en las bochas ya Estefanía nos va a contar con más detalles. Hay cuatro categorías. Bueno, en la categoría BC3, Estefanía le ganó a dos brasileñas, ganó la medalla dorada y eso le permitió ya estar clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y como esa actuación fue tan importante, el Comité Paralímpico de las Américas todos los meses designa y nomina a distintos deportistas para una votación. Hay que entrar a la página del Comité Paralímpico de las Américas. Estefanía estuvo ahí nominada y ganó. Y ganó, yo creo que en la recta final, en los últimos 100 metros, porque la votación terminaba el lunes a las 12 de la noche. Era a las 10 de la noche y estaba cuatro puntitos abajo. Y Estefanía metió con todo en un sprint final impresionante y ganó con el 51% de los votos. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludamos aquí con Joaquín, Nicolás, Damián, Maxi Nobli acá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Acá muy bien, aquí con el programa y contentos de poder charlar con vos. Bueno, estuvimos acompañando, por supuesto, toda tu ocasión en Brasil, lo que fue esta votación. Bueno, ¿qué significa haber sido elegida como la atleta del mes de septiembre de todo el continente? Sí, la verdad es que todo lo que estamos viviendo ahora es un gran orgullo desde principio a fin y haberme enterado de, bueno, de que el Comité Paralímpico de las Américas me estaba eligiendo como mejor atleta del mes. La verdad es que fue un orgullo y la verdad es que me siento muy feliz y agradecida de poder representar al país y, bueno, obviamente que ahora he ganado y como mencionabas recién, de esta pelea que hubo a último momento y que, bueno, que pude ganar, la verdad es que no me lo esperaba y, mirá, me atrevo a decir que estuve casi tan nerviosa en el final de la votación que para jugar un partido. Acá Joaquín Finat te va a hacer una consulta, Estefanía. Sí, Estefi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hay que agregar también que Estefi ganó en categoría individual el Open de Mar del Plata la semana anterior también. Así que fue un mes súper completo. Y, bueno, contar que ella tiene 25 años, que es psicóloga. ¿Sos psicóloga, no? ¿Cómo? Sí, sos psicóloga, te pregunta Joaquín. Sí, soy psicóloga social. Bien, psicóloga social. Bueno, ¿cómo hacés para trabajar, para divertirte, para practicar un deporte, para representar a un país y llevar todo eso en la cabeza? Vos, justamente, que sos psicóloga. Sí, la verdad es que es un poco complicado, pero lo disfruto mucho a todo lo que hago. Por el momento estoy trabajando a la mañana solamente. Estoy trabajando en la municipalidad de Guadalupe, de Entre Ríos. Y, bueno, la verdad es que los entrenamientos son muy complicados. Siento que es mi asistente. Él es profesor. Así que los dos trabajamos. Tenemos que buscar un horario en común para poder entrenar. Y, obviamente, que también necesitamos que los clubes que nos brindan el espacio también estén desocupados porque tienen sus actividades. Así que es bastante complicado poder cumplir con los horarios que requiere entrenar para el seleccionado. Pero, bueno, lo logramos. Y la verdad es que entrenamos muchísimo los fines de semana, que es cuando el club tiene horarios más liberados. Estamos hablando con Estefanía Ferrando, deportista argentina de Bochas, ganadora del Open de San Pablo. Título que le dio la posibilidad de ya estar clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y ganadora hace dos días, nada más, elegida como la mejor atleta paralímpica del continente americano por el Comité Paralímpico de las Américas. Recién había, decías, Stefi, el tema que tenés un asistente. Contémosle un poco a la gente las categorías que hay en las bochas. BC1, BC2, BC3, BC4. Y que en el caso de tu categoría BC3 jugás con un asistente, ¿no? Que te ayuda a hacer el lanzamiento. Aquellos que están siguiendo ahora Ecomedios.com pueden ver, nosotros hicimos un video de cómo se juegan las bochas. Y bueno, ahí aparece la categoría BC3. Contanos un poquito, de la manera más didáctica posible, bueno, cómo se juegan las bochas y en particular tu categoría. ¿Cuál es la particularidad de tu categoría BC3? Bueno, mira, el deporte está dividido en cuatro categorías. Está BC1, BC2, BC3 y BC4. Las categorías tienen que ver con la discapacidad y con la funcionalidad de cada atleta. La categoría BC1 y la BC2 son solamente para atletas que tengan parálisis cerebral y que puedan jugar, o sea, que el lanzamiento sea girando con la mano, sin ninguna ayuda de algún elemento deportivo. La categoría BC3 es para todas las personas que, bueno, que es la mía justamente, que la tenemos fuerza para poder lanzar con el propio brazo. Así que, por esa razón, es que utilizamos una rampa que generalmente es de madera, donde ubicamos la bocha y lanzamos mediante ese dispositivo. y obviamente tenemos un asistente que está todo el tiempo de espaldas a la cancha y no puede hablar para que no nos ayude, sino que nosotros como atletas lo guiamos para que pueda mover la rampa o ubicar la bocha desde donde la queremos tirar y demás, siguiendo todas las indicaciones pero sin poder hablar. Y la categoría BC4 también es para atletas que pueden lanzar las bochas con la mano también, sin rampa y esa categoría es exclusiva para personas que no tengan parálisis cerebral. Bien, entonces le decimos a la gente para hacer un resumen de las bochas, es un deporte donde las bochas se juegan con la bocha blanca, entonces hay una bocha blanca, el bochín, con 6 bochas rojas, 6 bochas azules y el objetivo es acercar la mayor cantidad de bochas al bochín o a la bocha blanca y que se puede lanzar. Sí. Claro, sería como el juego convencional de las bochas o el tejo, todos conocen, que hay que arreglar siempre al de color blanco y bueno, la diferencia de este juego de bochas adaptado con el juego de bochas convencionales que todos conocen, es que como las bochas son de cuero y tienen distintas densidades, la didáctica y la forma de cómo se va llevando el juego y la estrategia se basa mucho en el material deportivo que estás utilizando. Claro. Y particularmente tu categoría, bueno, como decías, no tenés fuerzas en las manos para el lanzamiento, hay una rampa, y con un asistente que, para que la gente entienda, o sea, el asistente te está mirando a vos permanentemente, te ayuda con la rampa, pero no puedo hacer nada, no te puedo dar indicaciones, ni decir un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, no puedo decir nada, simplemente es ayudarte o ayudar al deportista para que ustedes decían en qué momento, o en qué lugar, poner la bocha en la rampa, y cuándo hacer el lanzamiento, ¿verdad? Sí. Además, bueno, es importante destacar que el asistente está todo el tiempo de espaldas en el juego, no se puede girar, ni ver qué es lo que está pasando, así que, bueno, adentro de la cancha, solo puede respirar y seguir las indicaciones. Muy bien. Estamos hablando con Estefanía Ferrando, jugadora de bochas de la selección argentina, ganadora del Open de San Pablo, y ya clasificada para Tokio 2020. ¿Cuándo comenzaste a jugar bochas, Estefanía? Yo conocí el deporte en el 2016. Ah, sí. Empecé, o sea, lo primero que hice fue de manera recreativa, como para divertirme un rato con mis amigos. Y bueno, y en esos entrenamientos recreativos, conocí unos profes de Mar del Plata, que fueron quienes le pincharon el discopo, a quien hoy es mi técnico, a Cristian Rosado. Sí. Y me invitaron a participar de torneos marplatenses. Así que bueno, me costó un poco decidirme, porque la verdad es que mucho no me gustaba el deporte en ese momento. Y en el 2017, en junio del 2017, fui a mi primer torneo, que fue el Mar del Plata. Así que bueno, justamente, el torneo era, se jugaba en parejas, y yo no tenía pareja para competir, así que competí con una pareja ya formada, de Mar del Plata. Así que estuve como suplente, y entraba en algunas partes del partido, como para poder adaptarme, conocer mejor y demás. Así que bueno, ese primer torneo fue muy lindo, porque me recibieron con mucho cariño, y la verdad es que aprendí muchísimo. Y bueno, ya después, volví a participar de otro torneo de parejas, con los mismos atletas, que me brindaron el espacio, y me recibieron muy bien para poder jugar con ellos. Y el tercer torneo que participé, que fue también en el 2017, y en Mar del Plata, fue un torneo individual. Y bueno, que este deporte se juega de manera individual, o también en parejas y equipos. Así que bueno, los primeros dos torneos fueron en pareja, quizá el tercero fue individual. Y ahí fue que gané la medalla de plata. Y bueno, muy felices por haber obtenido ese laburo tan rápido. Y bueno, ahí fue que mi técnico me citó a concentrar con la selección nacional. Y bueno, ya en el 2018, participé en mi primer torneo internacional, que fue en Canadá. Y después se vino Lima también. Ahí no pudiste hacer podio, pero después metiste el gran batacazo en San Pablo. ¿Cómo fue haber ganado esa medalla de grada? La verdad que me venía preparando mucho con mi asistente. Estábamos entrenando un montón. Y bueno, y también tengo que mencionar no solamente el trabajo de mi asistente, que Juan José Ferreira, que es con quien entreno y comparto muchísimas horas para poder lograr todo esto. Y también alguien que fue muy importante en este objetivo cumplido, fue mi psicólogo deportivo, Gustavo Ruiz. Siendo que él también me preparó muchísimo. Estaba muy fuerte para poder jugar ese torneo. Y nada, estoy muy agradecida porque, bueno, aparte es, a veces yo soy la cara visible siempre. Y la verdad es que es un grupo muy grande y los que estamos formando todo esto, porque, como te decía, mi asistente, mi psicólogo, mi técnico, además toda mi familia, nuestros amigos que nos ayudan, nos acompañan a entrenar, no sé, desde lo más mínimo, desde el gesto de que nos estén esperando con un plato de comida caliente cuando volvemos a entrenar. Eso es un montón como atleta recibir tanto cariño desde diferentes puntos, desde diferentes lugares, que creo que es lo que nos ha ayudado a poder crecer en el deporte tan rápido, porque hace dos años que estamos competiendo emocionalmente. Estamos hablando con Estefi Ferrando, Estefania Ferrando, jugadora de bochas de la Selección Argentina. Joaquín te hace una consulta. Sí, Estefi, recién dijiste que te habías preparado mucho para el Open Regional de San Pablo. Bueno, Cristian Rosado nos contó otra vez que vos sos fanática de los videos en YouTube y que estudias mucho a las rivales. Y bueno, queríamos saber cómo es esa cuestión de espiar esa estrategia, de espiar a los rivales, porque bueno, hoy sos la número 8 del mundo y según nos dijo la otra vez Cristian Rosado, vos tenés todo el potencial para meterte entre las 5 mejores del mundo. Sí, bueno, la verdad es que el deporte a mí me gusta muchísimo. Y bueno, a lo largo del año hay más o menos 10 competencias internacionales. Obviamente nosotros no asistimos a todas, ningún país asiste a todas las competencias, pero bueno, cuando arrancan los torneos hay una transmisión por YouTube en vivo, de los partidos, de los rivales que nos vamos a enfrentar. Y la verdad es que me gusta muchísimo preparar el mate y ponerme a ver los partidos. Y sí, la verdad es que es parte de la estrategia analizar a mis rivales. y no solamente desde el análisis para ver qué puedo ver para cuando me los enfrente, sino también para aprender de ellos, porque es la forma de seguir creciendo. ¿Qué es lo más difícil del juego, y en particular en tu categoría? Es muy difícil, hay que entrenar muchísimo la precisión. Tiene mucha estrategia el juego, la verdad es que hay que pensarlo mucho. Y es, a ver, a nosotros como atletas nos lleva mucho tiempo que parar el tiro con la rampa, ubicar todo dentro del box, para no... A ver, cuando el atleta está jugando, en el momento de lanzar la bola tiene que estar todo dentro de un box, que es donde te tienes que ubicar para jugar. Bueno, ese box tiene un metro de ancho por dos metros y medio de largo. Y ahí dentro tiene que estar ubicada la rampa, las bolsas, la silla de ruedas, el asistente, el banquito que es que el asistente se sienta también. Entonces, tenemos poco tiempo para poder preparar el tiro, pero a su vez jugar todo el partido lleva más o menos una hora y media. Y la verdad es que es muy difícil mantener la concentración durante tanto tiempo. Pero bueno, eso también se entrena, así como se entrena la puntería, la rapidez, también hay que entrenar mucho la concentración. Joaquín, te hace la última consulta. No, sí, para que nos cuentes, bueno, que además de ser psicóloga social, jugadora, colaboras con una fundación. ¿Nos querés contar de qué se trata? Sí, yo estoy dentro de la asociación de familias AME. Bueno, esta asociación que es justamente de la patología que yo tengo, es atrofia muscular espinal, se dedica a buscar la cura de la enfermedad que yo tengo, que hasta el momento no hay ninguna medicación que pueda curar la enfermedad. Así que bueno, la idea principal y el objetivo de esta asociación es poder buscar el camino y bueno, y encontrar la cura para todos los pacientes. Así que desde distintos puntos de la Argentina se organizan distintas actividades a fin de recaudar dinero y poder invertir en la investigación. Así que bueno, yo acá en Guanajuay me dedico a juntar chapitas plásticas, ya sea de gaseosa, de agua, de leche, lo que fuera, con el objetivo no solamente de juntar las tapitas para venderlas en una recicladora y el dinero, poder invertir en la cura, sino que también a fin de poder cuidar el medio ambiente. Y bueno, la verdad es que me dedico muchísimo a eso y obviamente tengo que agradecer a toda la gente que también me ayuda, porque la verdad es que es un laburo bastante importante juntar las tapitas, guardarlas, embolsarlas, el objetivo, funcionar toda la ubicación de dónde van a estar, el traslado, pasar a recolectarlas. Toda la logística. La logística es bastante difícil, pero estoy muy bien acompañada. Estamos hablando con Estefanía Ferrando, jugadora de la selección argentina de Bochas, clasificada para Tokio 2020 y Nico Carrizo, ahora sí, va a ser la última pregunta, ya enfocando a lo que se viene en Tokio. Gracias. Estefanía, sos una de las pocas que ya sabe que va a estar en Tokio. Y bueno, quiero saber cómo te preparás, sabiendo que bueno, queda mucho tiempo por delante, pero tu lugar está asegurado. ¿Y qué te imaginás, agrego? La verdad es que yo creo que no hay tanto tiempo. El tiempo se pasa muy rápido. Estamos con planes de arrancar a entrenar los primeros días de enero. Hasta el momento seguimos entrenando, pero no tan fuerte, sino que arrancamos con muchas más horas en enero, a fin de ir preparando el rodaje deportivo. Y la verdad es que imaginarme, no sé si te puedo responder esa pregunta, porque sí, obviamente que apenas supe que estaba clasificada Tokio, empecé a googlear un montón de cosas y a ver de qué se va a tratar, pero la realidad es que uno nunca se termina de imaginar lo que puede llegar a vivir. Después de haber ido a Lima, a los Juegos Parapanamericanos, viví algo que realmente pensaba que me iba a vivir. es algo muy lindo, porque te sentís realmente de atleta que sos, y lo lindo que es representar a tu país. y más allá de que es, obviamente es un torneo muy importante, sé que Tokio es aún más todavía, así que la verdad es que mucho no me imagino, pero lo que se siente representando a tu país, y encima, bueno, lo que pasó ahora en San Pablo, que ganamos la medalla de oro, y subirse al podio, subirse la medalla y escuchar el himno, la verdad es que es algo que con palabras no se puede explicar. Fue muy lindo ese momento, y nada, también se lo tengo que agradecer mucho a todos mis compañeros que siempre me estuvieron alentando, y obviamente a toda la gente de toda la Argentina que nos manda mensajes y nos apoya, y nada, esa energía siempre llega. Estefanía, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo este tiempo, esta linda y extensa charla que queríamos tener con vos, más allá de si ibas a ganar o no en la votación, así que bueno, se vio también como excusa que haya ganado, así que desde acá te acompañamos, te felicitamos a vos y a todo tu cuerpo técnico, a los entrenadores, a los asistentes, y a todo el equipo de Bocha, la verdad que comparte con Paradeporte siempre un trato fantástico, así que le mandamos a todos tus compañeros un fuerte abrazo, y te felicitamos a vos y a todos ellos por el gran trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta invitación, la verdad es que a mí me pone muy contenta, y nada, quiero dedicar todo esto a mis amigos que me acompañan mucho, a mi familia, y bueno, y a todos mis compañeros de trabajo, que la verdad es que me bancan bastante, porque estoy faltando mucho a trabajar, así que bueno, yo creo que esto se lo merece, y bueno, estoy muy feliz y agradecida con ustedes también, porque es importante poder difundir todo lo que está pasando. Así es. Estefanía, muchísimas gracias, y seguimos en contacto por supuesto. Un beso grande. Bueno, gracias, un beso para ustedes también. Estefanía Ferrando, jugadora de la selección argentina de bochas, que comenzó en el 2016 a jugar, hace 3 años. Hace tan poco tiempo, esta enorme trayectoria que está haciendo, la muy buena actuación, su participación en los Juegos Paramericanos de Lima. Un periodo, un periodo paralímpico. Sí, y menos. Tremendo. Menos, y ya está clasificada para lo que va a ser Tokio, haberle ganado a jugadoras brasileñas muy importantes. Bueno, y aparte de su actividad, ¿no? El trabajo, el estudio, no está en Capital Federal, así que el tema del traslado, con su patología, el tema de que ya necesita jugar siempre con un asistente. Así que bueno, no es fácil la vida del deportista, mucho menos la vida del deportista paralímpico, y mucho menos todavía, en el caso de los deportistas que practican bochas, y mucho menos de los BS3. Así que está en un punto donde el mérito deportivo es enorme, y bueno, como ella dijo, ¿no? El acompañamiento de los amigos, de la familia, del apoyo de sus compañeros de trabajo, bueno, hace que ella hoy sea una deportista cada vez más de élite, representando a la República Argentina, ganando torneos importantes, y ya Argentina con un pasaje más para Tokio 2020 con Estefanía Ferrando. Y además ella, Cristian Rosado, decía, yo le paso videos de los rivales para que los vea si tiene ganas. Y a los dos días le dice, ya vi todo, tenés más. Dice que es fanática, que es muy profesional, que no es algo común, hay que decirlo. Es una chica que trabaja, colabora en una fundación, y anoche se pone, bueno, como ya bien dijo, a estudiar a los rivales, ya es 8 del mundo, ahora hay un Open en Portugal, que podría llegar a descender 1 o 2 posiciones, pero ya 10 del mundo, con 3 años de competencia. Vamos al primer corte de Paradeporta Radio, 21 a 38, nos queda muchísima más información, tenemos ahí otras notas, así que vamos al primer corte, y volvemos en un ratito. El año pasado fue en Madrid, ¿eh? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿En Miami? Sí, me refiero a la Copa Libertadores, a la gran final que van a jugar Flamengo y River, ¿eh? El año pasado, Boca y justamente River, por disturbios en el Monumental, tuvieron que viajar a Madrid. Este año, los disturbios son en Chile, y todavía no se sabe qué va a pasar. Si bien estos problemas son ajenos a brasileños, argentinos y la Colmebol, bueno, inciden mucho en lo que es la organización, porque hay hinchas que todavía no saben dónde ir a disfrutar de la gran final. Se habla de Asunción, se habla de Miami, pero también le llegó a la Colmebol una oferta muy, muy fuerte y con mucha plata, por decir millonaria, para que la final se mude a Miami, para que se vaya de Sudamérica nuevamente. La idea de Estados Unidos, obviamente. Un mimo para su liga, un mimo para sus seguidores, para seguir incrementando la pasión por el soccer allá. Otra, tentar a los mexicanos para que se vuelvan a meter, la CONCAF para que se vuelva a meter en la Copa Libertadores, y obviamente va a haber mucha plata, mucha plata tanto para los clubes como para la Colmebol. Pero bueno, una decisión difícil de tomar para la Colmebol, teniendo en cuenta los ingresos que pude tener. Pero por ahora, esperar a ver qué ocurre en Santiago de Chile. Pero, ya estás enterado que el año pasado fue en Madrid y este año puede ser en Miami. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada. 0800 22172583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar 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 Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 101220. Con GOGOL los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GOGOL te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GOGOL sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GOGOL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con GOGOL! En casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa, siempre junto a la familia. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino, aquí por Ecomedios AM1220. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de Paradeportes. Estamos en vivo, aquí desde el estudio, junto con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili, Gerardo Subirana en la operación técnica. Le mandamos un saludo grande a Carlos Lubano, nuestro compañero y hombre de Paradeportes, a la gente de GOGOL, a Mariano Morazzani, a la gente de Banco Ciudad. Y tenemos saludos, Nico Carrizo. Mucha gente se está prendiendo al streaming, Maxi. Betiana Molina, hola, saludos desde San Luis. Saludos Betiana. Mi hija Melanie va a asistir al campo de Bocha, está contando, así que está siguiendo la transmisión. En San Luis hay que decirle que el mes que viene se va a hacer el sudamericano de GOLBOL, si le gusta el deporte adaptado, con lo mejor de Sudamérica. Muy bien. Valeria Mazzoni manda también saludos, siguiendo la transmisión. Genios Steffi y Juanjo, dice Silvana Moure. Carlos Guillermo Ruiz, un abrazo grande de Arqueros del Fuego Ushuaia, tiro con arco. Saludos para él, también Carlos Rubano dejando su comentario. Bueno, mucha gente siguiendo la transmisión. Bueno, bien, nos ponen muy contentos. Pongan me gusta, compartan el streaming, así de esa manera logramos tener un mayor alcance. Sí, hemos crecido muchísimo esta semana en Paradeportes, ya pasamos los 105.000 seguidores orgánicos, así que venimos muy bien. Y le agradecemos también, Maxi, a Guillermo Vila, que está compartiendo los cómo se juega de tenis adaptado, a Gaby Sabatini. Bueno, quién mejor que ellos para expandir un poco todo esto, así que bueno. Impresionante. Así que con todo ese trabajo que hicimos con Caro de León y la gente de Allianz Seguros, el cómo se juega de todos los deportes adaptados que estuvieron en Lima 2019. Así que están todos los videos. Pueden entrar a paradeportes.com, ahí están todos los videos, los videos cortitos, que son los anuncios y también los videos completos. Bien, 21 a 43. Tenemos nota que en un ratito, pero mucha información, atletismo. ¿Qué pasa con atletismo? Es lo más destacado porque tenemos grandes atletas en Dubai quieren cambiar a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Mañana comienzan el Mundial de Dubai, ese gran torneo que palpitamos durante todo el año junto con Lima 2019 y hay ocho argentinos que van a competir. Vamos a dar la lista. Todos conocidos por nosotros, claramente. Bueno, Yarina Martínez, en cabeza de la delegación, medalla lograda en Río 2016, junto a Hernán Barreto y Hernán Urra. También van a estar Alejandro Maldonado, que la rompió toda en Lima 2019. Brian Impericiere y Alexis Chávez, que también tuvieron una gran actuación en los Juegos Parapanenicanos. Y Florencia Romero y Antonella Ruiz Díaz, también de muy buena actuación. Y medallas también en Lima hace muy poco. Es un gran año el de los ocho. Y bueno, son ocho grandes representantes. Todos la rompieron. Sí. La verdad que todos tuvieron destacadísimas actuaciones en Lima. Medallas doradas, plateadas, de bronce, todo. Pero la verdad, Argentina se fue con ese equipo de ocho deportistas. Va con todo. Y bueno, seguramente tendremos muy buenos resultados también. No, sí, pero igual una cosa, ¿no? Gabriel González nos explicó antes de viajar que una cosa es el Parapanamericano y otra cosa es ir al Mundial donde va lo mejor. Sí, por supuesto. Sí, claro. No van a poder conseguir... Es difícil que todos consigan medallas. Claro. De hecho, medallas van a ser muy pocas si es que se consiguen. Porque, digamos, él nos alertó a nosotros porque nosotros estamos embarados en la derima. Ah, bueno. Y él marcó bien la diferencia de... Un juego Parapanamericano con un juego Paralímpico. No es lo mismo el Mundial donde están todos los deportistas. pero bueno, lo que sí es los que están yendo a estos Juegos, a este Mundial, bueno, han tenido una gran actuación en cada una de sus disciplinas en Lima. A nivel de dificultad será como Tokio. Y seguramente, y sí. Sí, porque están los mejores de todo el mundo. Así que bueno. Bien. Por supuesto, toda la información de este Mundial de Dubai va a estar en paradeportes.com y las redes sociales. Dami. Te agrego de atletismo, pero a nivel nacional, vamos a lo que está pasando acá. Lo que va a pasar mañana en Colonia Montes de Ocas se viene la cuarta edición de las Olimpiadas Especiales organizadas por las Olimpiadas Oficiales Argentinas y la Universidad de La Matanza. Más de 110 atletas competirán en lanzamiento, velocidad y salto. Bien, perfecto. Ahí, Gabriel Coppola que está trabajando en la Colonia Montes de Ocas. Así, bueno. Toda la información de una enorme actividad que desarrollan con todas las personas que allí viven desde hace mucho tiempo en algunos casos. Bueno, ellos y Gabriel Coppola junto con su equipo de trabajo trabajando de manera muy intensa para una mayor inclusión y para una mejor calidad de vida de todas las personas que allí viven. Así que bueno. Toda la información también va a estar por supuesto en paradeportes. Le mandamos un saludo a Gabriel Coppola, a Mauro de Pérgola y a todo el equipo también de tenis de mesa de Argentina. Tenemos tenis también porque Florencia Moreno y Agustín Ledesma dos deportistas argentinos. Florencia Moreno la número uno de Argentina, está en el top 15 del ranking mundial y Agustín Ledesma también en el top 15 del ranking mundial. Ganaron en Uberlandia, en Brasil y se preparan para el máster de Estados Unidos. Nico. Así es, un torneo desarrollado ahí como bien decías en Brasil, que también tuvo la participación de Ezequiel Casco. Los tres integran el top 30, pero el año de Florencia Moreno es muy bueno también el de Agustín. Florencia está 14 del mundo y Agustín 16 para destacar la posición que tienen a nivel mundial. Un torneo con atletas de muy buen ranking que participaron y que tuvo a Moreno como campeona en singles y también en dobles junto a la colombiana Angélica Bernal y Ledesma campeón en dobles. Así que un gran resultado y una gran semana para ambos que en unos días se van a ir primero para Barcelona a Agustín a entrenar una semana junto a Gustavo Fernández allá en España y después van a ir juntos a Estados Unidos al Masters que se va a desarrollar a fines de este mes. Van a estar Gustavo Fernández en el singles y en el dobles. Agustín compartiendo la dupla con Gustavo y Florencia también haciendo una dupla para participar del Máster de dobles. Florencia Moreno junto con Nicole Ders ganó la medalla ganaron ellas la medalla de bronce en el dobles la primera vez que el dobles un doble femenino argentino obtiene una medalla en un juego para Panamericano y en el caso de Agustín Ledesma y Gustavo Fernández ganaron la medalla dorada en Lima así que bueno ahora van por un una muy buena posición a ver si logran meterse en lo más alto del Máster. Sí, de cara al año que viene obviamente que ya por lo menos Florencia, Agustín y Gustavo están en ranking de Tokio Ezequiel tiene que mejorar un poco esa posición pero también de no haber inconveniente van a ir los cuatro. Perfecto, fantástico. Tenis adaptado pasó por para deportes también lo que es el atletismo y tenemos Básquet. Básquet. Sí, porque el fin de semana se jugó la semifinal de la Liga Nacional para deportes. Sí. En Córdoba jugó Sica que le ganó gran partido ida y vuelta era local uno de los dos equipos y obviamente pasaba el que sumaba más puntos. Sica y Crigal jugaban dos partidos ganan uno cada uno pero por la diferencia de tantos pasó Sica. Ganó 75-57 el primer partido y el segundo ganó Crigal 71-63. Así que por esos 10 puntos de diferencia Sica pasó a la final. Es el equipo que dirige Juan Domínguez que nos pasó la información. En otro cruce fue el clásico de Silsa. Silsa de Buenos Aires contra Silsa de Santa Fe. Ganó los dos partidos Silsa de Buenos Aires ahí no más. 53-50 y 53-46. Juegan la final el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. Todavía no se definió bien cuándo. Bien, perfecto. Bueno, por supuesto. Digamos bien dónde. El horario y demás. Pero eso es acá en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, estaremos ahí presentes y más si es en Buenos Aires. Facilita todo lo que es la cobertura de esta actuación. Contanos un poquito, Damián, antes de meternos con una nota. ¿Cómo es el surf adaptado? Alguna característica del surf adaptado. Bueno, el surf adaptado si querés podemos pensarlo como un deporte muy inclusivo porque lo pueden jugar tanto personas que son no videntes o ciegas o personas que tienen discapacidades motrices. Se está instalando ahora también una nueva categoría para personas con problemas... con... Ay, no me sale... Bueno, no importa. Ahí estamos. Ahora estamos enganchados y hemos enganchado a Fernando Echiliberti, sí, que es entrenador de surf adaptado, entrenador de un argentino que está en la selección de Nicolás Gallego. Y bueno, y Fernando nos va a contar un poquito cómo es todo el surf adaptado y este campeonato sudamericano que se viene ahora en Mar del Plata el 8 y 9 de noviembre. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Paradeportes Radio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Bueno, contanos un poquito... A ver, hagamos la introducción para poder decir... Bueno, surf adaptado. A toda la gente nos está escuchando, nos está siguiendo. Bueno, ¿cómo es la práctica? ¿Quiénes son las personas que lo pueden realizar? Y bueno, después nos meteremos de lleno en el campeonato de Mar del Plata. Bueno, el surf adaptado es una disciplina que se empezó a practicar. En realidad, no practicar, pero sí la ISA empezó a organizar los mundiales hace 5 años en California. Sí. Y a partir de ahí se ha desarrollado muchísimo. La ISA ha establecido diferentes categorías. Las categorías tienen diferentes clasificaciones de aquellas personas que tienen una discapacidad motriz o sensorial. Entonces, ha dividido en 6 categorías. AS1 hasta la AS6. Bien. Y participan personas, decías, ¿con qué tipo de discapacidad? Claro. Con discapacidad motriz y sensorial. Bien. ¿Y también? Exacto. Y la práctica de deportista ciego, ¿no? Exacto. Que sería la categoría AS6, que es diminuidos visuales. Bien. Lo que nosotros, en este campeonato, que vamos a realizar este fin de semana, en Sudamericano, incluimos las categorías ASI y ASI asistidos. Ajá. Que son personas con discapacidad intelectual. Bien. Y la ISA, dentro de lo que es el marco del mundial, no las tiene en cuenta. Pero, acá se va a disputar. Exacto. Acá sí las incluimos. Bien. Más de 40 surfistas de distintos países van a estar compitiendo en Mar del Plata. Exacto. Tenemos alrededor de 40 surfistas que vienen de toda la región. De Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, y nuestra delegación, la delegación de Argentina. Así que estamos muy contentos porque superamos la cantidad de surfistas que tuvimos el año pasado. ¿Estamos hablando? Y estamos muy entusiasmados. Estamos hablando con Fernando Echiliberti, que es entrenador de surf adaptado. Este fin de semana en Mar del Plata se va a disputar el Campeonato Sudamericano. Damián Schneiderman, te va a hacer una pregunta. Fernando. Fernando, ¿cómo va? Damián Schneiderman te habla. Te quería preguntar, a nivel deportivo, ¿qué expectativas tiene la selección argentina? Por más que compitan individualmente, ¿qué expectativas tienen para este Campeonato Sudamericano que se disputa en Mar del Plata? Sí. La verdad que las expectativas son muy altas. Primero porque tenemos una competencia y nuestro país nos costó muchísimo poder generar competencia constante. Hace 15 días tuvimos una fecha del Torneo Nacional y fue la segunda fecha. Ahora tenemos el Sudamericano que también nos vamos a medir con las delegaciones vecinas. Pero realmente creemos que para que se pueda desarrollar el deporte necesitamos la instancia de competencia. Porque cuando hemos conseguido los salados mundiales nos hemos dado cuenta de que nos falta muchísimo roce de competencia. Por ahí lo que es técnicamente son cosas que se pueden corregir con el tiempo y con los entrenamientos. Pero sí nos falta la instancia de competencia. Entonces, el poder generar y también el que visualice cómo es la disciplina el surf adaptado acá. Hay muchísimas personas acá en Mar del Plata que realizan el surf. Por ahí conocen a alguna persona que tiene alguna discapacidad y no se animó a probar por todas las barreras que por ahí ponen el acceso a la playa. Pero también es eso, ¿no? poder adaptar más gente que se pueda involucrar y participar en el surf adaptado. Por eso también vamos a realizar unas clínicas el día viernes, vamos a hacer bautismos a lo que es la iniciación de una clase de surf adaptado, gente que se va a meter por primera vez al mar, practicar el surf. Entonces, también es generar un poco eso, ¿no? de que aumentar la gente que se arrime a la práctica del surf adaptado. ¿En qué playas hacen la competencia? La competencia se va a realizar en biología en Playa Grande. En Playa Grande. Ah, exacto. Bien, perfecto. Después, ¿cómo es la dinámica del torneo? O sea, ¿cuántas veces ingresan al agua cada uno de los deportistas? Claro, bueno. El día sábado va a ser plenamente de competencia. Va a arrancar las baterías a alrededor de las ocho y media o nueve de la mañana. Cada categoría tiene sus hits, tiene sus cuadros, ¿no? Bien. A partir de la cantidad de descriptos que hay en cada categoría se van a ir desenvolviendo de diferentes formas. Por ejemplo, en la categoría S4 y a S4 son las categorías que más participantes tienen. Van a ver cuatro hits y una final. Cuatro instancias de eliminación entre ellos. Cada batería tiene cuatro surfistas en un tiempo de veinte minutos. En esos veinte minutos tienen un máximo de diez olas que pueden agarrar y solo las dos olas más puntuadas son las que entran en el promedio. Bien. Sí. También te va a hacer una consulta Fernando. Fernando, recién hablabas de la jornada del viernes donde se realizará una clínica de iniciación del surf adaptado y que es una particularidad de todos los torneos que viene organizando la ASA y los distintos entes organizadores en cada torneo. ¿Qué se busca en esa jornada? ¿Qué es? ¿Qué foco se hace? ¿Por qué es un día? ¿Qué buscan inculcar a los chicos que buscan aprender? Chicos o no tan chicos que buscan aprender el deporte? Claro. Básicamente lo que nosotros estamos intentando es que más gente se suma a la práctica del surf adaptado. Que más gente pueda arrimarse, vivenciar la experiencia y quedar en... Nos pasó que el año pasado a partir del sudamericano que también hicimos una clínica el día previo el surf adaptado mucha gente siguió porque descubrió el surf adaptado y a partir de eso fue un disparador para poder seguir metiéndose, empezó a normalizar la práctica, hoy en día van a competir en el sudamericano. Lo que nosotros necesitamos ahora es más cantidad de surfistas adaptados. Entonces, una manera de poder aumentar el número es ofreciéndole la práctica. luego también lo que... si hay más surfistas necesitamos más entrenadores. Entonces, también es una forma de capacitar y... y compartir para que nuevos entrenadores se sumen y, bueno, tengamos el campo cubierto. Porque para que esto se desarrolle, para que esto crezca tenemos más gente que se involucre. Desde tanto adentro del agua como el rol de entrenador como también el apoyo de las distintas organizaciones. Entonces, es un trabajo en conjunto para que esto pueda seguir avanzando. Estamos hablando con Fernando Echiliberti, entrenador de surf adaptado. Este 8 y 9 de noviembre dentro de este fin de semana se va a hacer un campeonato sudamericano en Mar del Plata. Nicolás Carrizo te hace una consulta, Fernando. Fernando, bueno, hablabas de la necesidad, ¿no? de expandir esta disciplina y te pregunto, ¿no? ¿Por qué recomendarías el surf adaptado? Uff... Eh... Primero, bueno, es muy difícil poder darle un marco de... por ahí una frase. El surf adaptado, el surf en general, eh... lleva... lleva a una rutina y a una vida que es en torno al mar. Ya, el estar en torno al mar se genera un montón de cosas, ¿no? El surf adaptado lo que tiene es que cada uno se supera eh... día a día. A ver, hay días que uno se mete a surfear eh... con los chicos o... cada uno. Y todos los días va aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces creo que también ese proceso el... el ir levantando la vara y ir superándose día tras día eh... está reflejado en el surf adaptado. Y creo que también eh... si bien la competencia genera eh... que todos quieran ganar y que todos tienen... van a remar hasta la última ola hay un clima y un ambiente que es totalmente diferente a cualquier otra disciplina eh... de competencia de lo que es el surf. Se generan eh... vínculos cada uno cuenta su historia cada uno tiene una historia muy importante de vida y son símbolos realmente entonces creo que pasa cualquier barrera que uno se pueda poner eh... eso me parece que es lo más importante del surf adaptado. Fernando, para el verano... lo que genera. Para el verano tienen pensado hacer algún tipo de actividad teniendo en cuenta tal vez con la cantidad de gente que va a ir a Mar del Plata eh... eh... los turistas y demás como aprovechar ahí y ver si más gente se puede sumar ¿tienen pensado hacer? Sí, sí, sí. La idea es esa porque este año teníamos el mundial en diciembre eh... que también se iba a realizar en La Joya pero se modificó para la fecha de marzo eso es lo que a nosotros nos permite también poder generar un circuito nacional. Bien. Poder realizar cuatro fechas durante la temporada de verano. Perfecto. No solo que sean instancias de preparación para el mundial sino también para realizar las mismas jornadas con una clínica y una competencia y también para poder eh... a ver... el... el equipo completo son 16 eh... competidores en un mundial ¿sí? Nuestro... nuestra utopía es poder llenar todas las... las... las categorías con gente que... esté... participando activamente en el surf adaptado. Bien, bien, perfecto. La idea es eso también. Bueno... ¿y estas fechas van a estar en enero, en febrero? ¿cuándo se van a hacer? Van a ser desde diciembre hasta febrero. Ah, perfecto. Van a estar en conjunto con las fechas del... del circuito open con... las... las fechas del circuito junior y las del on board. Entonces vamos a ir... vamos a aprovechar también eh... la convocatoria que tienen eh... esos campeonatos para nosotros también tener nuestro espacio. Perfecto. ¿Y cuán... qué cantidad de deportistas va a haber entonces? de deporte adaptado. Eh... ¿Este fin de semana? No, no. El circuito en el verano, por ejemplo. Ah, en el circuito... Bueno, alrededor de... tenemos un número... manejamos un número alrededor de veinte competidores. Ah, número importante. Ah, sí. Bien, bien, bien. Perfecto. Esta competencia va creciendo poquito con poquito. Fantástico. Bueno, Fernando, nos encantó este primer contacto con vos y con todo el equipo del surf adaptado desde Paradeportes, que es el único medio de comunicación de la Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímbico. Bueno, nos interesa muchísimo también poder darle la mayor difusión, o sea, tener toda la información. Por supuesto, te invitamos a que todo lo que ocurra en Mar del Plata el fin de semana, en la clínica, con fotos, con videos, con toda la información, para que también desde aquí lo podamos difundir a través de nuestro sitio web y las redes sociales. Y bueno, después estaremos hablando para ver qué actividades, a través incluso con la Fundación Paradeportes, poder hacer durante todo el verano allí en Mar del Plata. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Fernando, y muchas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias también por brindarnos este espacio. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Fernando Echiliberti, entrenador de surf adaptado, entrenador de Nicolás Gallego, que es uno de los deportistas de la selección argentina. Así que interesante poder establecer este contacto, conocer un poquito más del surf adaptado, de todas sus variantes, la complejidad que tiene, ¿no?, con un montón de categorías también. Así que poder entenderlo y comprenderlo. y seguramente el verano, con la cantidad de gente que va a estar en la playa, en la costa, ¿no?, empezar a sumar ahí y empezar a captar distintos deportistas. Sí. Sí. Sí, Dami. No, que repasar que van a... casi... van a estar 40 atletas de todo el país, de ya los nombrados anteriormente, y van a estar presentes todos los integrantes de la selección argentina, que los repasamos. Luciano Cruyosa, Georgina Melatini, Sebastián Ruiz Díaz, Pablo Martínez, Matías Ardent, y Nicolás Gallego. Todos serán presentes y buscarán llevar la bandera a lo más alto el fin de semana. Perfecto. Bien, nos vamos despidiendo aquí de Paradeportes, ya 22.03 de la noche, una linda jornada con Estefanía Ferrando, jugadora de bochas, de la selección argentina de bochas, con Fernando Echiliberti, también entrenador de surf adaptado, y toda la información de todos los deportes, aquí con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili. ¿Quedó algo pendiente? No, un saludo a la gente de Bariloche, que haya sido un fin, está siguiéndonos. Perfecto, toda la gente de Bariloche, el viernes en el Senar se realiza el Open Argentino de levantamiento de pesas, va a haber aproximadamente entre 15 y 20 atletas de todo el país. Bien, fantástico, hay también las pesas, que tuvo su representación con cuatro deportistas en Lima 2019, así que en el Senar también con entrada libre y gratuita, toda la información, por supuesto, estará en paradeportes.com, que síganos todos los días, las 24 horas, a través de nuestro sitio web, en las redes sociales, estaremos con toda la información del atletismo en Dubái, del fútbol 5 paracidos con la Copa Tango, con por supuesto, con este torneo de pesas en el Senar, y toda la información, como siempre, de todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico de la República Argentina. Nos vamos despidiendo, les mandamos un fuerte abrazo a Carlos Lugano, a toda la gente que nos acompaña permanentemente, a todos los que nos escribieron, a todos los que nos siguen, así que nos encontramos el próximo miércoles a las 21, aquí, por Ecomedios, M1220, en esto que es, para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo, y paralímpico argentino. Yo soy paralímpico, de corazón, yo soy paralímpico, y orgulloso estoy.